Vídeo rápido con tres noticias de posibles saltas y bajas en el Barcelona. Empezamos por la primera. La operación salida es un tema esencial para un fútbol club Barcelona que confía en ir enderezando su rumbo financiero a partir de la puesta en marcha de las famosas palancas. En ese sentido, Mundo Deportivo actualiza cuatro casos que hay que seguir con lupa en lo que se refiere al elenco comandado por Xavi Hernández. A saber, estamos hablando de Ricky Push, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite y Oscar Minguesa. Los culés han comunicado a estos cuatro jugadores que no se incorporen a la pretemporada ya que no forman parte de su hoja de ruta para la siguiente campaña. Por su parte, el diario Sport se hace eco del interés del Alasio por Ricky. De este modo, el mediocampista podría aterrizar a préstamo en la capital de Italia. A lo que también añade la vía de escape de Valencia sin descuidar a Celta de Vigo, Getafe, Girona y Andorra. Es decir, numerosas novias en España. Así las cosas, parece que los cuatro protagonistas de este artículo se verán en la obligación de asumir su cruda realidad en la entidad presidida por Joan Laporta. El Barça trata de conseguir espacio salarial para sus futuros refuerzos, por lo que busca una solución para Ricky Push, Umtiti, Braithwaite y Minguesa. Por tanto, estos serían los descartes de Xavi para esta próxima temporada 22-23. Vamos a hablar ahora del joven jugador argentino por el que están pugnando tanto Real Madrid como FC Barcelona. El Real Madrid se ha caracterizado recientemente por realizar apuestas de futuro con la intención de garantizar el éxito de su modelo durante varias temporadas. Así las cosas, parece que el 14 veces ganador de la Liga de Campeones pretende reclutar a una nueva promesa del deporte rey. Una perla que empieza a dar sus primeros pasos en el fútbol argentino. Se trata de Gonzalo Sosa, joven talento del Racing de Avellaneda. El plan del cuadro de Carlo Ancelotti, citando al diario ASS, consistiría en hacerse con sus servicios para el filial. Después afrontaría una sesión de algún club europeo para acabar aceptando el desafío de la primera plantilla merengue. No obstante, este mediocampista ofensivo también ha captado la atención del FC Barcelona. Es decir, se avecina un clásico en los despachos en lo que se refiere a la carrera por Sosa. Y también es conveniente apuntar la feroz competencia existente en el viejo continente por este diamante en bruto. La razón, la estrella emergente del Racing ha abierto paso al radar de colosos de la magnitud del Manchester United, Paris Saint-Germain y Manchester City. Sin ninguna duda, tanto Real Madrid como FC Barcelona deberán ponerse manos a la obra si desean llevarse el gato al agua por Gonzalo Sosa. Por tanto, el Barcelona que tiene en la mira la contratación de este joven jugador argentino, pero de todas maneras hasta la fecha, pocos movimientos ha habido encambarse en el mercado de fichajes. Protagonista de infinidad de rumores, el FC Barcelona ha concretado hasta ahora escasos movimientos. Los azulgranas solo han confirmado las marchas del lateral brasileño Dani Alves y de dos futbolistas que actuaban en calidad de cedidos, el extremo Adama Traoré y el delantero Luke de Jong. A ellos, en teoría, debería sumarse un Osman de Belé que se ha negado a estirar su compromiso. Aunque se supone que ya tiene encarrilados los fichajes del central Andrea Christensen y del centrocampista Fran Kessier, el cuadro culé aún no ha podido confirmar su desembarco. El motivo, una delicadísima situación económica que le impide inscribir nuevos jugadores y le inhabilita para pujar con todas las de la ley por los anhelados Robert Lewandowski, George Koundé, Bernardo Silva, César Aspiricueta y Marcos Alonso.